Rufoé que se encaró desde un latrasco, Ruz lo san de nos corajos, Ruz a lo matín es lo sule, La labio y la fatigo adentro. Chiamiamo qua con noi Ferrat Giogueri, Accompagnato da Aldo Canestrari, Consegna il premio, Il sindaco nonché presidente del premio Stana, Giacomo Lombardo. Allora Aldo leggerà la motivazione, Ferrat se avrà desiderio ci dirà qualche cosa e poi ci leggerà un piccolo pezzo in lingua kurda. So Aldo will read the reason of the word and Ferrat will tell something about, will have a declaration and then they can read something in Kurdish language and Giacomo will give the prize. Motivazione. Pirat Giogueri riceve il premio internazionale 2024 Ostana Scritture in lingua madre per l'impegno e la determinazione a promuovere in tutta la sua ricchezza l'uso della sua lingua, il kurdo, in particolare nella variante parlata in Turchia, il kurumanji. In un contesto storico, culturale e politico come quello kurdo, dove la difesa della propria lingua si scontra col tentativo da parte dei poteri dominanti di annientarla, Ferrat Giogueri ha dedicato al kurdo la propria vita, la sua attività e il suo impegno scrivendo e pubblicando poesie, racconti, romanzi, traducendo in kurdo opere della letteratura mondiale, lavorando assiduamente alla promozione dell'editoria in lingua kurda. I suoi libri sono stati tradotti in turco, svedese, persiano, arabo, sorani e italiano. Negli anni Ottanta fu proprio la sua dedizione alla scrittura in lingua kurda a indurlo a scegliere l'esilio in Svezia, dove si era formata una vivace comunità di intellettuali kurdi. In quei tempi, in Turchia, era severamente proibito scrivere in kurdo e dall'esilio, Ferrat Giogueri non ha mai smesso di occuparsi del suo popolo, contribuendo alla divulgazione e allo sviluppo della sua lingua e della sua letteratura. Ferrat Giogueri dice qualcosa su questo momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando io ero giovane in Turchia il fatto che io scrivessi in lingua kurda veniva perseguitato dalla polizia. Quando sono arrivato in Svezia, appena arrivato, la polizia svedese mi ha stupita sapendo che io ero uno scrittore e mi ha dimostrato rispetto ed ammirazione per il fatto che io scrivevo poesia. Oggi a Ostana ricevo un premio per avere scritto per tutta la vita sono grato e contento e contento di questa cosa. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. Ferrat e mi lavoro come un buon lavoro senza criminalità in questo. E ora che sono in Ostana sono appena per la scrittura in la lingua kurdese. la lingua kurdese. Quindi sono grato a tutti per questo Gracias, gracias. Creo que Giacomo Lombardo desea decir algo. Giacomo, ¿vos queréis decir algo? Solo le damos un micrófono a Giacomo. Volevo hacer una reflexión debido al hecho de que estamos llegando al 16º edición de este premio y no estoy a raccontar todas las viciendas sobre cómo es nato a los tiempos de Mercedes Bresso, que debemos agradecer por la fiducia que nos había dado a la idea de una idea nata a tavola, con pasajes alternos. Yo recuerdo que la primera edición fue realizada con Gretzana y Cavour, que después terminó mal, y luego lo hemos repuesto, con Ines y con el ayuda de Walter. Porque en estos años, tantos años, yo recuerdo solo, ormai son casi 30 años, hemos pensado, hemos pensado, hemos ideado muchas cosas con Ines. Nosotros hemos intentado, hemos intentado, pero teniendo siempre los pies por tierra. Entonces, cosas siempre que... Sogni que, pero, avevano un mínimo de posibilidad de realización. Y este es uno de los tantos sueños, porque otros son las banderas occitanas y franco-provenzales, que especialmente en el área franco-provenzales y torinense, han resucitado el gusto por la lengua, el orgullo de la partenencia, y que ha dado resultados increíbles todavía hoy, porque tenemos personas que trabajan en aquellas áreas financiadas por la ley 482, que son aquellos que, con aquellos de la parte occitana, tirerán avanti la asociación Siamo Sicuri, y también el premio Ostana. Puedo recuerdo la camminata de aquí en Val d'Aran. Allora, avevamos un assessor a la montaña, Gianni Oliva, particularmente attento a las minoranías. Recuerdo la camminata nelle aree franco-provenzales, que dieron también resultados en términos de amor, fortunados, que continúan aún ahora ahora. ¿Por qué rías tú? Ecco, todas estas cosas aquí, y han, con orgullo debemos decir, que hemos realizado todos juntos, sin nunca nadie que invendicase primogeniture o ruedas importantes. Digo solo esto, diciendo una cosa que Ostana es orgullosa de tener todo el mundo aquí, aún una vez. Gracias. 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 La que me dices es que la prize es su 16th birthday. Y de repente han habido dificultades y turmoils en años, como en todo el mundo, pero siempre trenta que trabajar con la cabeza, en los sueños, en los sueños, en los sueños, en los objetivos, y en los pies, en el terra. y muchas cosas, muchas cosas han pasado durante el tiempo y muchas personas han trabajado por este prize y hay muchas batallas, el derecho a poner el flago occidental fuera de los buildings y personas que todavía fight por el lenguaje y por el orgullo y por el orgullo de ser parte de la comunidad y dice que es muy feliz de tener todos aquí y por la sexta vez, Ostana es un pequeño pueblo pero todo el mundo está aquí hoy así que gracias a su nombre es el director de Fremio Ostana y el mayor de Ostana sorry rar act We Don't Know the Kurdish Birthday ¡Gracias! 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 Ella era fuerte des habillés Y de grandes árboles indiscrets En la venta, jetais un feuillet Malinamente, muy cerca, muy cerca La venta, jetais un feuillet